¿Tú ves qué, Pancho? ¿Estás muy alto? 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 Hay una tabla ¿Estás muy alto? ¿Estás muy alto? ¿Ese lo puedes mochar largo? ¿Ese lo puedes mochar? Ahí lo puedes mochar, le puedes poner el macete ¿Verdad? Claro Ahí lo está cogiendo la hormiga No, pero ya quedele ahí que ya lo va a terminar de mochar Pero dale con ganas Ahí lo puedo ver bien ¿Estás muy alto? ¿Estás muy alto? ¿Ese es caña guato? ¿Ese es para... ¿Estás muy alto? ¿Estás muy alto? ¿Estás muy alto? ¿Estás muy alto? ¡Gracias!